Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje, si te gustaría tener la experiencia completa con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona Nos reunimos todos los domingos a las 11 am y 1.30 pm, esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Familia que gusto estar de nuevo y ya bueno después de una pausa por unos invitados que pero que buenos domingos No hemos tenido, Dios nos ha bendecido pero ahora si quiero pasar a la serie y de hecho concluir la serie que estábamos viendo de etapas del camino Y Señor Jesús yo pido que seas tu Espíritu Santo en estos minutos hablando a nuestras vidas por tu poder a cada uno en su contexto particular En el nombre de Cristo Jesús, amén Muy bien, hemos estado considerando que vivimos distintas etapas en la vida y debemos aprender a navegar cada una de ellas Basándonos sobre todo en la historia de David, de la escritura encontramos como enfrentó y vivió distintas etapas Desde jovencito recibió la visión y la unción para ser el siguiente rey de Israel de parte del profeta Samuel que lo ungió para esa tarea Pero de allí empezaron estas etapas y primero hablamos del desafío de hecho pues varios desafíos enfrentó pero por mucho el más grande y obvio En su primera etapa de vida fue vencer a Goliat y bien a través de la vida vamos a enfrentar desafíos por supuesto Pero habrá etapas de particular extra grandes desafíos y en esas es muy crucial recordar en quien estoy confiando Y usar los dones que Él me ha dado a mí y la fe en aquel que me ha respaldado para salir adelante Así fue con David, todos conocemos, todo el mundo sabe que David mató a Goliat pero de allí siguió la etapa de la herida En su caso particular él fue herido por su figura paternal el rey Saúl quien lo traicionó, lo hizo huir de su país Y aparentemente perderse de los planes de Dios pero David pudo mantener sano su corazón Sobre todo creo yo porque perdonó a Saúl y luego literalmente le perdonó la vida cuando lo tenía enfrente Es tan importante mantener sano el corazón si yo no entrego mi herida a Jesús y todos seremos heridos, lastimados A través de la vida si no lo entrego a Jesús para que Él me sane yo me voy a ir mal por el camino Luego consideramos la persistencia y esto creo que corre a través de muchas etapas David tuvo que huir de Saúl, vivir lejos de casa, lejos de las promesas Por una década tuvo que aprender la persistencia de esperar los tiempos de Dios Y aprendimos como hay que imitar a los que como David como ejemplo que por fe y paciencia Dice la escritura heredan las promesas va a ser necesario la persistencia Luego la etapa de la desviación David al fin fue nombrado rey, tuvo varias conquistas, varios logros pero luego se descuidó En vez de ir a la campaña a pelear se quedó en casa, fuera de lugar, fuera de tiempo Y eso lo posicionó malamente para una desviación en el camino, el pecado y luego el encubrimiento del pecado Al fin volvió al camino por la única ruta que se puede que se llama arrepentimiento Y todos en momentos nos desviamos tal vez a menor o mayor escala Pero la ruta de regreso siempre es arrepentimiento, reconocer mi error, arrepentirme delante de Dios Hacer ese giro de 180 grados y volver al camino Y bien hoy de ahí quiero continuar y quiero hablar de la visión En Filipenses capítulo 3 encontramos un pasaje muy conocido del apóstol Pablo Versículo 12 dice no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús Hermanos yo mismo no considero haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Un elemento crucial del camino es la visión Y esto debe ser parte realmente desde el inicio pero luego tiene que ser renovada la visión a través de las etapas Sabes en lo natural es obvio el tener un lugar fijo a donde ir Cuando yo salgo de mi casa en mi camioneta yo tengo en mi mente a donde voy a ir A veces parece que no sabemos a donde vamos pero tenemos un destino en mente y eso nos impulsa a tomar la decisión Si le doy a la derecha a la izquierda por cual ruta voy a ir Lo hacemos sin pensar porque es en automático Pero a veces estamos viviendo la vida sin tener claridad de a donde quiero llegar Realmente cuáles son las metas propósitos que quiero lograr en la vida Hoy en lo natural contamos con el famoso GPS Si no sé bien exactamente cómo llegar a cierto lugar Ahí programo el GPS y me va indicando Ahora en los primeros días del que apenas había salido el GPS me acuerdo varios años atrás Yo quería, mi esposa y yo queríamos ir a un lugar que tiene en el otoño Tiene laberintos de maizales Muchos han ido a Fuera del Paso ya en Nuevo México Y ya no sabía llegar y ahí lo programamos Dice que programamos y no más que no nos llevó hacia los maizales De repente si estábamos en medio de la nada Y nos va acercando a algo que parecía una especie de base militar secreta Yo estaba listo que saliera un extraterrestre o algo que estaban guardando ahí Estaba rarísimo el lugar todavía no sé qué era ni quiero saber Pero no era el lugar porque no se había programado bien el GPS Pues a veces no tenemos claridad de adónde o qué prioridades, qué propósitos se quieren lograr Y entonces terminamos en un lugar que no queremos Haciendo cosas que realmente no valen la pena Necesitamos visión y quiero animarte a una visión que vale la pena A veces por temor reducimos casi nuestra visión a simplemente llegar a la muerte sanos Pero Dios quiere más que eso para nosotros Salven un barco es muy seguro anclado en su muelle Pero no fue diseñado y construido para sólo quedarse allí Fue diseñado y construido para salir al mar Y los hijos de Dios no fuimos diseñados por Dios para sólo quedarnos en un lugar seguro Nos llama a salir y cumplir propósitos que Él tiene preparado para nosotros Es tiempo soñar con algo que deja una huella para bien Cada uno en su contexto deja una huella para bien Y que requiere la intervención de Dios Porque voy a ser honesto si yo puedo cumplir mi visión Si mi visión es tal que yo lo puedo hacer sólo en mis fuerzas No digo que es malo pero es muy limitado Nosotros contamos con la presencia del Dios todopoderoso en nuestra vida Así que hay que creerle para algo más allá de lo que tú y yo pudiéramos hacer En nuestras propias fuerzas creerle para una visión Donde Él y sólo Él puede lograr su cumplimiento Ahora me gusta lo que escribe Mark Batterson Que vamos a encontrar lo que buscamos en este sentido Si busco excusas las encontraré Si busco oportunidades las encontraré Las dos están ahí yo decido cuál busco y en cuál me enfoco Hay muchas excusas por las cuales no se puede Y puedo encontrarlas y enfocarme en ellas Pero también existen oportunidades para hacer algo significativo con la vida Y al final de la vida nuestros más grandes remordimientos No serán por errores que cometimos Serán por oportunidades que dejamos en la mesa Ahora algunas de esas oportunidades al principio pueden parecer insignificantes Pero es importante ser fiel en esos Porque nos ayudan a ir avanzando en el camino correcto Y muchas veces nos van preparando para mayores oportunidades A veces esas oportunidades parecen problemas Y de hecho pueden ser difíciles y dolorosos Pero con visión y perseverancia se pueden convertir en algo que nos impulsa a grandes avances Volviendo a David David fue bendecido con esta visión muy definida de parte de Dios Cuando fue ungido por el profeta Samuel Desde joven, él sabía que tenía el llamado a ser el siguiente rey de Israel Rara vez se nos presenta tan clara y tan definida la visión Honestamente Pero necesitamos ser sensibles a las impresiones que Dios nos pone en el camino Sensibles a pistas que nos puede ir dando Aparte yo creo que hay unas cosas muy prácticas que podemos considerar De hecho hace años hice un acróstico Top en inglés Top que es lo de arriba o lo mejor Pero usando el T-O-P como acróstico Es talento, oportunidad y pasión Y creo que nos puede ayudar mucho Talento, considerar honestamente evaluar Qué talento tengo y no tengo Para ayudar a entender a lo mejor algo en el cual me debo dedicar Y algo que no Yo no tengo talento musical Martín no tiene talento musical Entonces no nos vamos a dedicar a la música Perdón, pero Pero vamos a hallar algo en lo cual sí tenemos talento Y nos va a ir dando una pista, una dirección Por algo Dios te puso ese talento para ser usado Oportunidad, sea atento y dispuesto a aprovechar las oportunidades En tu camino porque muchas veces esas oportunidades o puertas abiertas Te van guiando a esa visión y pasión Esto es bien importante Qué hay en tu corazón, qué te apasiona, qué te emociona Qué es aquello que te hace soñar, anhelar Tal vez hasta te carga en el buen sentido Esa causa, esa pasión Dios la puso ahí con un propósito Ahora a lo largo del camino se va aclarando más la visión Y aún vienen ajustes importantes al pasar distintas etapas en la vida Volviendo a David por un momento Pues sí, él tuvo la visión inicial de ser rey Se logró pero ahí no se acabó la cosa Y no debemos de pensar que Ah ya logré cierta meta y ahí terminé No, Dios sigue teniendo más Ahí como rey Dios siguió dando visión a David Él trajo el arca del pacto Donde moraba la presencia de Dios antes de Jesús Y levantó una pequeña carpa Donde metió el arca y se llamó el tabernáculo de David Era un lugar de adoración continua Pero era algo muy sencillo Y David como que estaba inquieto de algo más Y al llegar a sus años maduros Le vino otra visión Construir un templo Nunca había existido Había el tabernáculo pero no Él quería un templo Un lugar grande, espectacular Donde llevar a cabo todo lo que Dios había establecido En la ley para que su pueblo lo buscara Y lo adorara Y era una muy buena visión Pero fíjate lo que encontramos Aquí en Primera de Crónicas 22 Y David le dijo a Salomón Hijo mío yo tenía el propósito De edificar una casa al nombre del Señor mi Dios Pero vino a mí la palabra del Señor diciendo Tú has derramado sangre en abundancia Y has emprendido grandes guerras No edificarás una casa a mi nombre Porque has derramado mucha sangre En la tierra delante de mí Pero te nacerá un hijo que será hombre de paz Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor Pues Salomón será su nombre Y en sus días daré paz y reposo a Israel Él edificará una casa a mi nombre Y él será mi hijo Y yo seré su padre Y estableceré el trono de su reino Sobre Israel para siempre Entonces la visión era buena Pero no le iba a tocar a David Llevarla a cabo Sabes hay aspectos de la visión Que nos vamos a ir dando cuenta Que tal vez francamente Tal vez algunas nos vamos a dar cuenta Que ni eran de Dios Y las vamos soltando Pero otras que si son Pero no para nosotros Pero me encanta la reacción Y actitud de David Que ahorita vamos a leer No se conforma con simplemente Dejar todo Decir ah bueno El paquete le toca a mi hijo Yo me voy a Cancún A descansar Yo ya hice todo lo mío Y tal vez bien merecido Pero no David entendió Que todavía había mucho para él Que su visión no se trataba Solo de él O su generación Su visión era para los propósitos De Dios Más allá de su propia vida Así que volvamos Mismo pasaje Siguiente versículo Ahora pues hijo mío El Señor sea contigo Para que prosperes Y edifiques la casa del Señor Tu Dios Tal como Él ha hablado de ti Que el Señor te dé prudencia Y entendimiento Te dé dominio sobre Israel Para que guardes la ley Del Señor tu Dios Entonces prosperarás Si te cuidas de observar Los estatutos y ordenanzas Que el Señor ordenó a Moisés Para Israel Esfuérzate y sé valiente No temas ni te acobardes Con grandes esfuerzos Yo he preparado para la casa del Señor Tres mil cuatrocientas toneladas de oro Treinta y cuatro mil toneladas de plata Y bronce y hierro sin medida Porque hay en abundancia También he preparado madera y piedra Lo cual tú podrás añadir Además tienes contigo muchos obreros Canteros, albañiles, carpinteros Y tú expertos en toda clase de obra Del oro, de la plata, del bronce y del hierro No hay límite Levántate y trabaja Que el Señor sea contigo David también ordenó a todos los jefes de Israel Que ayudarán a su hijo Salomón Y bueno sigue dando más detalle Pero el punto que quiero ver David aunque no podía Él personalmente construir el templo Hizo todo lo que sí pudo Se esforzó para darle a su hijo Todo el apoyo posible Para lograr los propósitos de Dios Vemos que lo animó con sus palabras Invirtió recursos Buscó que otros lo apoyaran Todo para un proyecto Que sus ojos no iban a ver David no iba a ver ese templo Se construyó ya después de que él partió Al cielo Pero él aún consciente de ello Quería sembrar la semilla Que daría fruto más adelante No se conformó con los logros del pasado Y eso me hace recordar y volver Al apóstol Pablo en Filipenses 3 Cuando Pablo escribió la carta a los filipenses Él ya estaba en la prisión Había estado como tres décadas ministrando Había abierto muchas iglesias Había escrito varias epístolas Había sido el principal pionero de la iglesia En el mundo pero ahí escribió No considero haberlo ya alcanzado Reconoció que aún había más Y quiero animarte hoy Yo no sé en qué etapa te encuentras El día de hoy Pero hay más de parte de Dios Para cada uno de sus hijos No importando la edad o la etapa En la cual te encuentras Hay más Hay más Pero necesito estar abierto A reajustar la visión A la etapa A seguir aprendiendo Porque cuando dejo de aprender Me estanco y empiezo a morir Con esto en mente Quiero volver precisamente A ese pasaje de Filipenses 3 Y considerar tres principios De pasada todos van a empezar Con la letra E Para recordarlos más fácil Que creo que nos pueden ayudar mucho En este aspecto del camino Primero Él escribió Una cosa hago Y de aquí saco Enfocarme Enfocarme en la visión Pablo no escribe Muchas cosas hago Él dijo Una cosa Se enfocó En una cosa Principal Tener una visión Nos impulsa De hecho Eso fue el gran error De David Cuando tuvo su Terrible caída En pecado Perdió El enfoque Él era El líder Del ejército Y perdió Ese enfoque Y se posicionó Para la desviación Una visión Nos va a impulsar Pensando en la tentación Y el pecado Si hay que ser prácticos Hay que huir de la tentación No hay que estar en el lugar Equivocado Pero también necesitamos Estar soñando Con algo mejor Que nos impulsa A decir No quiero perderme De aquello bueno Que Dios tiene Impulsados Con una cosa Algo mejor Y mayor Que nos anima Y nos impulsa Ahora no podemos Hacer todo Lo he dicho otras veces Nadie puede hacer todo Pero todos podemos Hacer algo Busca ese Algo Principal Que Dios Tiene Para ti Ahora no creo Que está diciendo Que literalmente Solo puedes hacer Una cosa Pero si está hablando De enfoque Si trato de hacer Demasiadas Pues entonces Hasta por lógica Va a diluir El tiempo Y atención Que le pongo A las Una o dos Principales Entonces tengo Que reducir Para ganar Una cosa Hago Enfocarme Pablo también Escribió Primera de Corintios Y en el capítulo Nueve Versículo Veintiséis Encontramos Esta gran Verdad Y en una Analogía Como de Atletismo Dice así Que yo no corro Como quien no Tiene meta No lucho Como quien Da golpes Al aire De nuevo En esta analogía De correr Dice corro Como No como alguien Que no tiene meta Que estaría dando Golpes al aire Yo si tengo Una meta Si no definimos La meta La visión Estamos tratando De avanzar Pero sin saber A donde Como una carrera Y no sabes Donde Está la meta A donde quiero llegar Pues a lo mejor Estoy corriendo En la dirección Equivocada Quizá con muchas Ganas Y buenas Intenciones Pero de poco Provecho Hay que definir Nuestra visión Nuestras prioridades Que me apasiona La P de pasión Que arde En mi corazón Que me llama La atención Enfócate Así que primero Enfocarme En la visión Y la segunda E Viene De la segunda Frase Del versículo Olvidando Lo que queda Atrás Eso es Entregarle A Dios El pasado Entregarle A Dios El pasado Pablo expresa Que para Extenderse Al futuro El primero Tenía que olvidar El pasado Lo bueno Y lo malo Porque hay personas Viviendo En el pasado Algunos Adoloridos O asustados Por experiencias Difíciles O injustas Otros Añorando El pasado En una Constante Nostalgia De otra Etapa De la vida Pero es Tiempo Olvidar Es tiempo Reconocer Que Dios Es un Dios Que hace Cosas Nuevas Y quiere Hacer Cosas Nuevas Para cada Uno De sus Hijos Y el Pasado Pasó Es tiempo Vivir En el Presente Y ver Hacia El futuro Confiando En nuestro Dios Obvio Hay lecciones Que debemos Aprender Del pasado Aprender Aprender De lo Difícil Ser Agradecido Por lo Bueno Que Que podemos Observar Pero no Vivir En el Pasado Para algunos El pasado Es un Peso Que están Cargando En esta Serie Hebreos 12 Que habla De despojarnos De todo Peso Tal vez Tú Quieres Avanzar Genuinamente Pero hay Un peso Y está Ligado A tu Pasado Y quiero Decirte Debo Llevar A los Pies De la Cruz Mi Fracaso Y Remordimiento Pero También Mis Logros Yo Necesito Llevar A los Pies De la Cruz Mi Fracaso Mis Pecados Y recordar Si tú Has Confesado Tu Pecado Él Es Fiel Y justo Para Perdonar Tu Pecado Y Limpiarte De toda Maldad Está Bajo La Sangre De Cristo Jesús Ese Pecado Está Borrado Olvidado Déjalo Ya Déjalo Ya Jesucristo Ya Pago El Precio Está Bajo La Sangre Que No Te Robe Más Por El Otro Lado Las Victorias Los Logros Reconocer Que Son Por La Gracia De Dios Y No Estar Con Una Actitud De Jactancia Es que Yo Ya Sé Mucho Y Tengo Esta Experiencia Obvio Que 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 Podemos Ir Aprendiendo A Través De La Vida Pero Con Una Actitud De No Ahora Yo Me La Sé Toda Sino Gracias Dios Por Tu Gracia Me Has Traído Hasta Aquí Por Tu Gracia He Podido Tener Logros Yo No Puedo Avanzar Al Futuro Con Un Pie En El Pasado Isaías 43 18 Lo Dice Así Olviden Las Cosas De Antaño Ya No Vivan En El Pasado Es Tiempo Tener Visión Para La Nueva Etapa Que Dios Tiene Para Nosotros Pero Para Eso Tengo Que Entregarle Todo A Dios He Usado El Ejemplo Déjame Repetirlo Una Vez Más De Manejar Enfocado En El Espejo Retrovisor Ahí Está El Espejo Para Ver Lo Que Viene Atrás Y De Vez En Cuando Es Saludable Ver Rápidamente Que Viene Atrás Pero Si Yo Trato De Manejar Con La Mirada Fija En El Espejo Viendo Atrás En Vez De En Frente Parece Que Algunos Guarenses Si manejan Así Verdad Nos Ha Tocado Pero No Nos Va Ir Bien Obviamente Para Ir Hacia El Futuro Para Manejar Hacia Adelante Tengo Que Ver En Esa Dirección Pues En Una Manera Similar Necesito Tener La Visión Por Delante Así Que Primero Enfocarme En La Visión Segundo Entregarle A Dios El Pasado Y Tercero En base A la Frase Extendiéndome A lo Que Está Adelante Es Extenderme A lo Que Viene Extenderme A lo Que Viene Para Alcanzar Los Propósitos De Dios Voy A Tener Que Extenderme Salir De Mi Zona De Confort De Seguridad Estirarme A lo Desconocido Y Arriesgado Porque De No Si Yo Lo Puedo Solo Entonces Es Muy Pequeña Me Estoy Limitando Necesito Estirarme Donde Solo Dios Puede Llevarme A lograrlo Y si Es una Visión De Parte De Dios Hay Otro Aspecto No Será Solo Para Mi Beneficio Será Para La Bendición De Otros Que Dios Pone En Mi Camino También Yo Puedo Ser Beneficiado Claro Pero Si Mi Principal Enfoque Es Mi Beneficio Cuestiono Que Sea De Dios Esa Visión Y Si Solo Es Para Ti No Esperes Que Luego Dios Bendiga Tu Visión Necesitamos Buscar Su Visión Para Nuestra Vida Rendirle A Él Genuinamente Permite Que Él Sea El Autor De Tu Historia Y Y También No Será Solo Para El Hoy Y Aquí Será Algo Que Dios Quiere Continuar Más Allá De Mi Vida Y Eso Me Hace Pensar En La Palabra Legado Me Gusta Esa Palabra Pero No Pretendo Entender Todo Lo Que Significa Hace Poco Escuche Andrés Speaker Comentar Algo Que Me Gusto Mucho Él Dijo Legado No Es Lo Que Dejamos Legado Es Lo Que Ponemos En Movimiento No Es Solo Algo Que Dejo Y Ahí Se Queda Por Bueno Que Puede Ser Eso Es Algo Que Pongo En Movimiento Para Que Siga Dando Fruto Siga Dando Algún Beneficio Siga Adelante Aún Cuando Yo No Esté Involucrado O Ni Siquiera Presente Porque Servimos A un Dios Que Ve Muchísimo Más Allá De Lo Que Tú Y Yo Podemos Ver O Entender Él Busca Bendecir Más Allá De Solo Una Persona O Familia Busca Bendecir A Muchos Y A Las Siguientes Generaciones Me Isaías 54 Todo el capítulo Es extraordinario Pero ahorita Nomás viendo el versículo Dos y tres Dice Ensancha el lugar De tu tienda Extiende las cortinas De tus moradas No escatimes Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Porque te extenderás Hacia la derecha Y hacia la izquierda De tu descendencia Poseerá naciones Y poblarán Ciudades Desoladas Ahora Que es eso De naciones Y ciudades Entiendo Que el contexto Original Es una promesa Al pueblo De Israel Pero entendemos Que todo El antiguo Testamento Son principios Del corazón De Dios Para su pueblo A través De las edades Así que tomamos Esos principios Para nosotros Tenemos un Dios Que nos llama A extendernos Extendernos Con fe Extendernos Más allá De solo Mi vida O mi círculo De influencia Y creer Que Dios Me quiere usar Para ser de influencia Para bien En más personas Y como vemos Ahí Habla de sus Descendientes Más personas Hoy Pero también Pensando Más allá De aún Mi Tiempo De vida En esta serie He tratado De ser un poco Más Completo Y abierto Con la experiencia Que vivimos Pat y yo A través De los años Sirviendo Al Señor En vino nuevo Con mis padres Y luego En la etapa De salir De allí Y estábamos En ese tiempo En ese año Buscando dirección Que seguía De Dios Genuinamente No estaba clara La visión En ese tiempo Pero cuando Dios Ya nos dejó En claro Si hay que abrir Iglesia En Ciudad Juárez Bueno Ahora el tema Era Que visión Debe incluir Lo que Ahora es Comunidad Olivo Y algo Que sentimos Desde el día Uno Y que se volvió De nuestros Pilares Es abrir Es abrir espacio A la siguiente Generación Pensar En la siguiente Generación Y algunos Tal vez Han mal Interpretado Esto como Menospreciar A los mayores No es la intención Necesitamos ser Multigeneracional El detalle Es que la iglesia Mundialmente Hablando En general La iglesia Cristiana Ha ido Perdiendo A sus jóvenes Al no ser Intencionales De involucrarlos De darles Espacio Hay una Hay estadísticas Trágicas De la gran Mayoría Que crecieron En la iglesia De niños Llegando a la juventud Y abandonando La iglesia Y abandonando Su fe Y nosotros Sentimos la carga Así no puede ser En esta congregación Vamos a abrir Espacio A la siguiente Generación Y hemos Luchado Desde el Inicio En qué Sentido Crear Oportunidades Para que Ellos Participen Por un Lado Crear Actividades Como los Que hubo Estas últimas Dos semanas Con Entre Niños Y Adolescentes 500 De ellos Teniendo Experiencias Que marcan Su vida Para bien Que los Hace Querer Estar En la Iglesia Pero también Tomar en Cuenta Sus necesidades Sus talentos Sus observaciones En decisiones Importantes Esto sin jamás Diluir el mensaje Obviamente Sin jamás Hacer a un lado La importancia De los De los Mayores De hecho Nos Necesitamos Anhelamos Ser una Familia Completa Multigeneracional Apoyándonos Mutuamente Respetando Nuestras Diferencias Entendiendo Que cada Generación Tiene su Estilo Su Manera Y su Fortaleza Porque cada Uno Trae ciertas Fortalezas Y los Jóvenes Deben De Aprender De Nosotros Los Mayores Obviamente Estoy En Esa Ese Grupo De Edad Pero Nosotros También Dando Lugar Y aún Aprendiendo De Las Fortalezas Que ellos Pueden Traer A la Mesa En la Serie Mencioné Ese Incidente Cuando Saúl Quería Que David Usara Su Armadura Para Pelear Contra Goliat Y era Muy buena Armadura Para Saúl Pero No era Para David Que Venía Con Otro Estilo Aparte De Tamaño Físico Pero También Otro Estilo De Cómo Pelear Saben Allí En el Pasaje Que Leí En Primera De Crónicas De David Avisando A Salomón Que Él Iba A Edificar El Templo Y Todo De Todo Que Él Iba A Aportar Para Ayudar Vemos Que No Sólo Era En Lo Material Él Apoyó Si Con Recursos Pero También Con Sus Oraciones Y Con Sus Palabras De Ánimo Saben Que Las Palabras Son Tan Importantes Busquemos Animar E Impulsar Inspirar Con Palabras De Ánimo Y Cuando Nos Alineamos A Los Propósitos De Dios Nuestras Palabras Pueden Aún Ser Proféticas Para Animar A Otros En Su Caminar Porque Porque Se Trata Solo De Nos Se Trata De Extendernos Más Allá De Lo Nuestro De Lo Cómodo De Lo Conveniente De Lo Seguro Dios Quiere Usar A Cada Uno De Sus Hijos Para Algo Significativo Y No Es Demasiado Temprano Ni Tarde Para Comenzar No Es Demasiado Temprano Joven Para Aprovechar Esas Oportunidades Para Ser Fiel En Lo Pequeño Para Ir Perdonando Y Preparando Tu Corazón Y No Es Demasiado Tarde Aquellos De Mi Generación O Mayores Porque En Dios Siempre Hay Más Y Así Como El Apóstol Pablo Dijo No Lo He Alcanzado Todo Pero Prosigo A La Meta Me Voy A Extender Que Tú Y Yo Tengamos Esa Mentalidad También Termino Con Esta Simple Pero Importante Observación Si voy A terminar Bien La Visión Que Dios Me Da Necesito Algo Muy Sencillo No Puedes Terminar Lo Que No Comienzas Puede Ser Sencillo Pero Muchas Veces Tenemos Buenas Ideas Y No Terminamos Porque Ni Siquiera Comenzamos Ni Siquiera Tomamos El Primer Paso En Ese Proyecto Yo No Puedo Terminar Lo Que No Comienzo Dejemos De Posponer Te Animo Ponle Fecha De Inicio Cuanto Antes Aparta Un Tiempo Específico De Tu Horario Regular Para Invertirle Aquella Visión Que Sientes Es De Parte De Dios No Dejes Que Te Detenga Ni El Temor Ni El Perfeccionismo Si Esperas El Momento Perfecto Nunca Va A Llegar Así Que Fija Esa Meta De Inicio Y Que Sea La Brevedad Como En Una Carrera De Relevos Honrando Los Que Corrieron Antes Y Aprendiendo De Ellos Corriendo Con Diligencia La Etapa Que Nos Toca Y Buscando Impulsar A Los Que Siguen Si te Gusto Este Mensaje Síguenos En Redes Sociales Para Ver Más Contenido Como Este Y Si Estás En La Ciudad El Próximo Domingo Ven Nada Como Adorar Juntos En Persona